¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren increíblemente bien Yo estoy muy bien Me fui Pues ya hace prácticamente dos semanas Andaba en Las Vegas Porque fui al EDC No iba a un festival de música electrónica Desde que fui a Tomorrowland en el 2019 No contábamos con que se nos iba a atravesar la pandemia Así que no había tenido la oportunidad de regresar a un festival de música electrónica Que los que han estado conmigo desde hace tiempo Sabrán que la música electrónica es mi top, 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 top Y me gusta mucho ir a festivales de música electrónica He tenido la oportunidad de ir a unos excelentes Y el último al que había ido antes de este año Fue a Tomorrowland en el 2019 Y por fin pude regresar y fui a EDC Las Vegas este año Estuvo fenomenal El clima no estuvo excelente Pero ya hacía mucha falta regresar a las andadas Pero bueno Si quieren ver contenido de eso Pueden checar mi Instagram Y seguirme Estoy exactamente igual que en YouTube Arroba Coco Whispers Y bueno Mientras andaba en los Estados Unidos Me compré un librito para contestar Sudokus en el aeropuerto Así que eso vamos a hacer en este video Vamos a resolver algunos Sudokus Tiendo a equivocarme Tiendo a equivocarme Mientras estoy resolviendo Sudokus Así que tenganme paciencia Soy doctora hace años Décadas Que no uso las matemáticas en una forma constante Así que mi cerebro tiene empolvados los números Pero espero que disfruten el video Como pueden ver por el ángulo de este video Ya tengo mi tripie de vuelta Y yo sé que el ángulo en el que grabé el video Debo ver el catálogo de ofertas Fue un terrible ángulo Chicos Me disculpo Pero mi tripie estaba prestado Y no podía tener el ángulo que yo quería Bueno Probablemente dependiendo de la dificultad Solo contesté uno o dos Sudokus Obviamente voy a empezar por el uno Porque empiezan de fácil a difícil Como les comentaba Tiendo a equivocarme Así que por favor Tenganme paciencia Hay algunas personas que se estresan Más en lo que se relajan Intentando adelantarse a la solución Si ustedes son de esas personas Pues igual y nomás escuchen el video Para que no se estresen tanto Con mi ineptitud lógica matemática Pero bueno Vamos a ver Para quienes no sepan Cómo se resuelve un Sudoku El chiste es Completar series de números Del 1 al 9 La serie del 1 al 9 Se debe de completar Sin que se repitan los números Dentro de la caja chica Y luego también En cada fila Y en cada columna No se pueden repetir los números Ni para acá Ni para acá Ni dentro de cada caja chica Y siempre debe de correr Del 1 al 9 Entonces Yo Hay maneras correctas De resolverlo Yo tengo Mi propia técnica Puede que no sea La mejor Ni la más rápida Ni la más fácil Pero Bueno Lo que yo hago Es siempre Irme por la cajita Que está Más completa De todas En este caso Esta es la que tiene Más números Sería Esa es la más fácil De solucionar A esta serie Del 1 al 9 Solo le falta El 1 El 5 Y el 8 Vamos a intentar Acomodar El 1 Por alguna Extraña razón Los 1 Casi siempre Son los más difíciles De acomodar Bueno Vamos a acomodar El 5 Porque ya vi Que en esta No puede ser El 5 Porque aquí Hay un 5 Y este 5 No se puede repetir En la fila Así que El único espacio Posible Para el 5 Es este Este va a ser Un 5 Si o si El 8 Podría ir Aquí O aquí Igual que El 1 Y no tenemos Excepciones Para ninguno De los dos Entonces Por lo pronto No nos sirven Esta cajita También tiene Varios números Tenemos 1 2 Seguiría El 3 El 3 No puede ir Aquí Pero si puede ir Aquí O aquí A veces Puedes hacer Anotaciones Chiquitas De los números De los números Que pueden ir Por ejemplo Aquí sería 8 O 1 8 O 1 Estos pueden ser 3 Luego Hay 4 5 No hay 6 Y el 6 No puede ir En esta columna Pero si puede ir Aquí O aquí Cuando hay Más De un cuadrito Con la opción Yo hago Las Las anotaciones 6 O 6 Falta El 7 También Y Como Puede ir Aquí Aquí O aquí Pero aquí Solo quedaría Un numerito Entonces A fuerzas Tiene que ser Este Así que Aquí Va El 7 Ya no más Nos quedaría Pendientes Acomodar El 3 Y el 6 Aquí solo Faltan 2 En esta serie Entonces Tenemos 1 2 Falta el 3 4 5 6 También También falta El 7 3 Y 7 El 3 No puede Ir Aquí Porque se Repetiría Dentro de Esta caja Entonces A fuerzas Tiene que ir Aquí Y por Consiguiente El 7 A fuerzas Tiene que ir Aquí Esta También está Medio Completa Falta El 1 El 1 No puede Ir Aquí Porque Ya está Dentro De la caja Así que El 1 Sería En esta O en esta Aquí ya Tenemos La anotación De que Aquí También puede Ir el 1 2 3 4 5 6 7 El 7 No puede Ir aquí No puede Ir aquí Pero Si puede Ir aquí O aquí 8 Y 9 También nos Faltarían El 9 No puede Ir aquí Y no Puede Ir aquí Entonces El 9 Iría Aquí O aquí Y el 8 El 8 No puede Ir aquí Pero En los Demás Espacios Si Podría Ir Ok Vamos A ver Esta 1 2 Seguiría El 3 Que no puede Ir aquí Entonces Tendría Que ir Aquí O aquí 4 5 No puede Ir aquí Porque Está Dentro De la Caja Entonces A fuerzas Tiene que Ir aquí 6 7 Y ya Nada más Nos faltaría El 8 Que no Tiene Ninguna Restricción En estos Entonces Puede Ir en Cualquiera De los Dos Ok No le veo Lo fácil Por ningún Lado A este Sudoku A ver Vamos Con esta Vamos Con El 1 El 1 No puede Repetirse Aquí Ni aquí Entonces Podría Ser Este O Este El 2 No puede Ir aquí Y no Puede Ir aquí Entonces Iría En uno De estos Dos Tres Cuatro Cinco Seguiría El 6 Que No puede Ir aquí Pero En todos Los demás Si puede Ir Siete Ocho Y por último El 9 Que Puede Ir Aquí Aquí No Aquí No Pero Aquí Si Ok Dentro De este Cuadrito El 1 El 1 No puede Ir aquí En todos Los demás Si Entonces Realmente No me da Mucha Información El 2 No puede Ir aquí Ni aquí Entonces Va aquí A fuerzas 2 3 4 El 5 El 5 Solo está Restringido Aquí Entonces Tendría Que Ir Aquí O Aquí El 6 Ya está El 7 No puede Ir Aquí Ni aquí Entonces Tiene que Ser Uno De Estos Dos El 8 Y El 9 No puede Ir Aquí Pero En todos Los demás Si Entonces Tampoco Me da Realmente Mucha Información Vamos A ver Este Uno Dos Tres Cuatro No Cuatro No Cuatro Cinco Seis Siete No Podría Ir aquí Siete Ocho Ocho No Ocho Tiene que Ser Este Ocho Entonces Este No va a Ser Ocho Entonces Este Tiene que Ser Uno A fuerzas Este va a Ser Uno Y Este Va a Ser Ocho Entonces En este Quedamos Que nos Falta El Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Nueve Siete Y nueve No tienen Restricciones En ninguno De los Dos Siete Y nueve Siete Y nueve Ok Entonces Uno Dos Este va a Ser Tres Cuatro Cinco Seis Este va a Ser Siete Entonces Este No va a Ser Siete Muy bien Pero Aquí Si puede Ser Quedamos Que El Uno No puede Ir Aquí Pero Esto Si puede Ser Uno Y Uno Dos Tres Cuatro El Cinco Puede Ser Ahí O Ahí Seis Siete Ocho Y El Nueve Puede Ser En cualquiera De los demás Eso No me Dio Mucha Información Aquí Este Tiene Que Ser Seis Porque Ya Pusimos El Tres Aquí Entonces Este Es Tres Ahí Vamos Poco A poco Así Es Esto De repente Estás Con un Número Clave Y Ya De ahí Sacas Muchas Secuencias Ok Voy A Intentar De pura Chiripa Con A ver Con Esta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis No puede Ir Aquí Ni Aquí Entonces Este Es Seis Por Lo Tanto Este Es Dos Este Va A Ser Uno Y Este Va A Ser Nueve Bueno Hice Un Desastre Al momento De acomodar Estos Números Chicos Un Verdadero Desastre Y No No Lo Grabe Por Mensa Pero No Importa Porque Nada Más Si hubieran Hecho Bolas Porque Hice Un Desastre Pero Aquí Tiene Tiene que Ser Cinco O Nueve Y Tiene que Ser Cinco O Nueve Y Luego A ver Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Porque Aquí No Puede Ser Siete Ocho Y Aquí Tiene que Ser Nueve Entonces Aquí Va A Ser Cinco Y Aquí Va A Ser Nueve Y Luego Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Aquí Porque Aquí No Puede Ser Y Seis Porque Es El Único Que Falta Seis Siete Ocho Nueve Uno Falta Dos Y Cinco Aquí No Puede Ser Cinco Entonces Cinco Y Dos Y Y Luego A Ver Aquí Falta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Nueve Porque Aquí No Puede Ser Entonces Este Va A Ser Ocho Entonces Este Tiene Que Ser El Tres Ok Y Por No Tanto Este Tiene Que Ser El Ocho Y Luego Aquí Necesitamos Ah Aquí Ya Hay Un Uno Entonces Este Es El Uno Y Que Me Falta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Oh No Ya Cometí Otro Error Y Aquí También Este Siete Definitivamente No Aquí No Sé Por Qué Lo Puse Ahí A Ver Vamos A ver Nuestros Errores Ok Uno Tres Ocho Cinco Cinco Siete Cuatro Dos Seis Nueve Cinco Siete Cuatro Dos Seis Nueve 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 Cuatro Cinco Seis Dos Tres Nueve Cuatro Cinco Seis Dos Tres Esto Era Uno Siete Ocho Siete Dos Seis Ocho Nueve Uno Siete Dos Seis Ocho Nueve Uno Cinco Cuatro Tres Entonces ¿Dónde Estuvo Mi Error? Esto Ya No Lo Completé Porque Ya Se Me Iba A Largar Mucho El Video Buscando El Error De Este Siete Pero Normalmente Si No Estuviera Grabando Un Video Buscaría Donde Quedo Este Error Y Seguiría Hasta Corregirlo Por Cuestiones Practicas Voy A Buscar En La Hoja De Respuestas Donde Estuvo Mi Error Seis Siete Tres Nueve Cuatro Cinco Ocho Dos Dos Nueve Cuatro Uno Ocho Seis Tres Cinco Siete Ay Que Tonta Este Es Un Uno Cinco Ocho Uno Dos Tres Siete Ese Era El Único Error Ah Caray Entonces Si Ese Fue Mi Único Error Chicos Volté Esos Números Seis Nueve Cuatro Ocho Cinco Dos Siete Uno Nueve Ya Este Este Fue Mi Error Seguramente Fue Nada Más Como Una Confusión Al Momento De Rellenarlo Les Digo Que Me suele Suceder Porque Aparte De Todo Tengo Un Leve Grado De Dislexia Entonces Cuando Me Verificar Porque Apunte mal Los Números Y Corrigo Mis Errores Y Luego Ya Lo Completo Pero Pues Ahorita Ya se Alargo Mucho El Video Así Que Quería Encontrar Mi Error Fue Fue Este Pero De All En Fuera Todo Lo Demás Estuvo Bien Así Que Yay Fue Un Semi Éxito Vamos A Poner Una Carita Neutra Porque No Estuvo Ni Bien Ni Mal Y Bueno Chicos Espero Que No Se Hayan Estresado Muy